Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy, escucharemos Y antes que, señales de vidas anteriores Tener un alma gemela, parte B Alma gemela de amor verdadero Cuando conozcas a tu alma gemela de amor verdadero, lo sentirás con todo tu corazón Él evocará en ti esos sentimientos que no sabías que existían Tal vez no seas capaz de definir cómo te sientes en ese momento Pero sabrás que es amor verdadero Te hará querer ser una mejor persona cada día Crecerás espiritualmente Es cuando te darás cuenta de que todas las otras almas gemelas estaban allí para prepararte para esta llegada especial Y ahora estarás listo Estarás listo para entregarles a todos a tu verdadero amor Usarás ese conocimiento que obtuviste Agradecerás a Dios por darte la oportunidad de conocer a todas tus almas gemelas Porque si no fuera por ellas, no podrías experimentar el verdadero amor del que todos hablan Él estará allí Finalmente, serás feliz Alma gemela extraña El alma gemela extraña será la persona que sientes que la llevas conociendo desde hace años Puedes tropezar con ellos por accidente En un supermercado, en la parada del autobús O mientras caminas por la calle Aunque las discusiones que tengas con este extraño pueden no ser profundas o largas Esta persona todavía dará un cierto sentido a ese encuentro Le mirarás a los ojos y lo reconocerás Te sentirá como si ya se hubieran conocido en alguna parte El sentimiento que tendrás será liberador Te sentirás tan segura y en paz con él Tendrás esta increíble conexión con un completo extraño que te parecerá un sueño Tendrás un gran deseo de tocarlo, besarlo y decirle que lo has estado esperando por tanto tiempo Tendrás la sensación de que cualquier cosa que digas, él la entenderá completamente Su interacción no será larga Se mirarán con asombro y el tiempo se detendrá Dejará una marca en tu corazón Pensarás en él durante días después del encuentro y lo recordarás para siempre A veces, cuando vayas a dar un paseo o cuando camines por la calle, lo buscas entre la multitud Desearás verlo una vez más Tu corazón comenzará a latir más rápido solo con pensar en él Aunque sea un completo extraño, lo extrañarás Él te llenará de paz y esperanza Será una sensación maravillosa Alma gemela maestra También es denominada como alma gemela kármica Una pareja, un amigo, un miembro de la familia e incluso un enemigo, pueden ser un alma maestra Esta relación puede ser romántica, pero no dura No importa cuán fuerte sea la atracción Las almas gemelas maestras no son buenas parejas románticas Ya que nunca se verán como su igual Las almas gemelas kármicas sacan lo mejor y lo peor de ti Están alrededor para enseñar una lección Y lo que no aprendes de un alma gemela kármica, tenderás a buscarlo en otra La mayoría de las veces, las almas gemelas maestras comienzan como amigos Y terminan casi como extraños cuando terminan su relación Cuando eso sucede, es mejor aceptar la sabiduría obtenida del alma maestra y seguir adelante Comprender por qué aparecieron te ayudará a apreciarlos por lo que eran Una lección y nada más Alma gemela platónica El alma gemela platónica es el tipo más común de conexión de alma gemela Estos son los amigos que elegimos y quienes nos eligen a nosotros Nos sentimos a gusto y nuestro espíritu se desnuda con ellos Son las personas con las que comparte intereses similares Ya sea una amistad formada en torno a tu mismo gusto musical o una fuerte aversión por algo o alguien Las almas gemelas platónicas se llevarán bien la mayor parte del tiempo Aunque este vínculo no es tan profundo o fuerte en comparación con las almas gemelas compañeras Las almas gemelas platónicas a veces pueden transformarse en almas gemelas maestras Si bien las almas gemelas platónicas no son muy buenas parejas románticas, a menudo se encontrarán en ese papel Alma gemela sanadora El verdadero propósito y significado entran en tu vida cuando te encuentras con tu alma gemela sanadora Tu encuentro con esta alma gemela posiblemente se producirá cuando necesites ayuda El propósito de un sanador es enseñarte lecciones valiosas e importantes Si estás pasando por dificultades, este tipo de alma gemela enfatizará con tu dolor e incomodidad y te ayudará durante el proceso de curación Aunque no se queden en tu vida para siempre, están ahí cuando más las necesitas Alma gemela compañera Las almas gemelas compañeras se unen porque tienen una atracción Para algunos, esta atracción los lleva al amor, al matrimonio y al patrocinio de los hijos Para otros, la atracción es un reconocimiento interno de tener que unirse para hacer algo o para cumplir una tarea y lograr algo trascendental Las almas compañeras son compañeros complementarios que vienen juntos a completar una misión o una labor que ambos deben considerar importante para su sendero espiritual Un alma compañera es una persona con la cual puedes haber trabajado por muchos siglos en la misma misión o en algún sendero paralelo al desarrollo del alma Y aunque puede haber una gran atracción y vínculo entre almas compañeras fundamentalmente, en el sentido final la puedes definir más como una relación entre hermano y hermana a pesar de que almas compañeras pueden tener matrimonios fabulosos y una gran unión de corazones Alma llama gemela Cuando nuestra propia tela energética crece con tanto amor que nuestra energía se divide en dos Esta otra mitad se convierte en nuestra llama gemela Esto a menudo ocurre durante muchas, muchas vidas El propósito más elevado de las almas llamas gemelas es crear una vibración y conciencia más elevadas para todo el planeta al ascender juntos Todos tenemos almas gemelas, pero no todos tienen un alma llama gemela Esto no significa que un alma llama gemela esté reservada para personas especiales De o dos somos almas enviadas aquí para una experiencia única y especial Y esa experiencia puede incluir un alma llama gemela o no A menudo, las almas llamas gemelas tardan muchas vidas en lograr esto Por lo que podría ser posible que conozcas a tu alma llama gemela Pero aún no pueden completar su misión juntos Una vez que ambos hayan aprendido a dominar la relación Ambos ascenderán juntos y completarán su trabajo lejos de la dimensión física de la tierra Con las relaciones de llama gemela, la atracción magnética siempre estará allí a un nivel muy fuerte A menudo, las relaciones de almas llama gemela se experimentan a nivel de mente, cuerpo, alma y energía celestial o universal Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos, adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol y cucharita de postre les dicen Gracias por pensar Gracias por ver el video